Hola a todos, cositas lindas, preciosas, deliciosas Espero que estén súper bien Y les voy a decir lo siguiente Ya no más fotos aburridas cuando estemos en campos, en jardines Rodeados de árboles, naturaleza, plantas, ramas, bueno lo que sea Incluso cuando tengamos las flores de la mamá súper divinas Vamos a aprovecharlas para sacar unas fotos preciosísimas Y hoy les traigo este video que les va a ayudar muchísimo Que trae cuatro ideas súper fáciles Que pueden aplicar hoy mismo si salen al jardín de su casa o a un parque Espero que les guste muchísimo, que lo disfruten Y ahora sí, vamos a empezar con el video Se pone un pétalo frente de la cámara, uno de los que ya se haya caído Y vean la belleza Para lograr este efecto tan bonito como desvanecido con colorcito que van a ver al final Lo que vamos a hacer es poner una hoja o un pétalo o una flor Muy cerca del lente o de la cámara del celular En el que estén tomando la foto Y van a lograr un resultado maravilloso Además dependiendo del color de la flor o del pétalo que elijan Van a tener como esa tonalidad en la foto Bueno y como le puse en el nombre el título Entre ramitas es que la persona que toma la foto O la persona a la que le están tomando la foto Se hace entre ramas, entre hojitas Y eso hace que se vea como un efecto borroso parecido al anterior Pero también hace un efecto increíble porque parece como un túnel de flores O si nos hacemos como entre las flores o entre las ramas Se ve como un marco de flores Así que cualquier idea está genial Entonces ya saben cuando vean florecitas colgando o ramitas colgando Háganse por ahí que les van a salir fotos increíbles Y esta foto consiste en recoger muchos pétalos Lo que nos quepan las manos Recoger así de cantidad Y luego tirarlas de la cámara Entonces se van a ver como pétalos en movimiento O florecitas en movimiento Y se va a ver increíble Así que vamos a hacerlo Vamos a coger muchas hojitas que hayan en el piso Con cuidado de no dañar los árboles Vamos a coger lo que más podamos con nuestras manos Lucas por allá está ayudándome también Vayan a darle mucho amor en su Instagram Y decirles que gracias por siempre ayudarnos a hacer nuestros videos Yo creo que esta foto fue de las más complicaditas Porque estaba haciendo muchísimo viento Y los pétalos se nos iban Pero bueno la verdad es que me encantó Y es el resultado como que increíble En serio que queda súper mágico Y lo que tienen que hacer es tirar los pétalos hacia la cámara O hacia arriba para que se vean cayendo Y se vean súper lindos Y si el fotógrafo puede ayudarte también Y recuerda hacer muchas poses Para que tengas de dónde escoger Tercera foto es si no coge florecitas Yo en este caso tengo esta pincita Entonces le voy a meter florecitas como aquí Como un mini DIY Se ve como una pincita de flores Con un poquito de agua me pegué estas cositas Súper lindas, súper rápidas de hacer Y lo mejor de todo es que van a quedar muy lindas en las fotos Porque queda como diferente No queda como la típica foto de siempre Entonces ahorita sí, vamos Esta foto en realidad consiste en aprovechar la belleza de la naturaleza Y volverla nuestro accesorio Y hemos llegado al final de este video No se olviden suscribirse allí abajito En el botoncito que dice suscribirse Y también darle mucho amor a este video Que hice con tanto cariño para ustedes En serio que me ayudaría muchísimo Compartiendo en sus redes sociales Me ayudan muchísimo dándole muchos me gustas Esto como que me motiva y me anima A seguir haciendo muchos videos súper especiales para ustedes No se olviden dejarme en los comentarios Cualquier es su vida favorita Y nos siento más Nos vemos en el próximo video Bye Les voy a mostrar algo que se van a morir Son conejitos silvestres Comiendo pastico Libres Están ahí Están ahí Los puedo ver Cuídame si esto no es lo más lindo No, esto Esto es lo más lindo del mundo No, que es este espectáculo La mejor forma con que el pétalo es esta Ya amor, aquí está Todo por la foto Todo por la foto Eso es lo más lindo Gracias.